Bueno gente, primera indicación para los que lo vayan a hacer en guitarra, la vuelta es La Fa sostenido Re Mayor, si? Mi mayor Y vuelve La En esa vuelta es absolutamente todo el tema Es más, me tomé el trabajo de grabar en la lupera del pedal, la que repite todo La vueltita del ritmo Si? Pa, 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 pa Re Mi Y La de nuevo, si? Y ahí va No llego allá arriba Para los de voz aguda, si? Para los de voz aguda, si? No, I won't be afraid No, I won't be afraid Just alone As you stand Stand by me So darling, darling Stand by me Oh, stand by me Stand by me Stand by me Stand by me Sky Sky What that they're looking for Should tumble and fall And the mountains Should crumble To the sea Sorry, lo que hablo en inglés, en serio I won't cry I won't cry I won't cry I won't cry No, I won't Share a tear Just alone As you stand Stand by me Vuelve la vuelta Oh darling, darling Stand by me Oh, stand by me Stand by me Stand by me Stand by me Así Toda la vuelta Lo pueden cantar Arriba de esto No hay ningún problema Al que necesite La pistita Si? Se lo voy pasando Pero Básicamente Esto Si? Si? Si?